Gracias. Buenos días, la primera charla del escenario de emprendimiento es sobre Storytelling a cargo del conferencista Luis Felipe Guzmán. Luis Felipe Guzmán es un emprendedor con más de 10 años de experiencia, es profesor de varias universidades de diseño en Europa y mentor líder del programa Apps.com para Bogotá. Ganador del Startup Weekend Barcelona 2012 y mentor del mismo evento. A continuación los dejo con Luis Felipe. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bueno, súper. Bueno, la idea de hoy es, pues les voy a contar un poco quién soy yo. A nivel personal, pues soy un apasionado del diseño. El diseño para mí es un acelerador de innovación. Es una herramienta creativa para poder generar cosas nuevas. Y pues mi historia un poco arranca. De formación empecé como arquitecto. Y de arquitecto salteé al mundo de retail. Y ahí construí a tiendas. Cuando construí a tiendas, pues lo que más me enseñó de ese mundo fue poder empezar a pensar siempre como centro el usuario. Y una tienda es un espacio donde una empresa se esfuerza muchísimo para generar una experiencia. Y ahí empecé a entender lo que es el mundo de las experiencias. De cómo facilitar experiencias. Mucha gente habla que construye experiencias. Pero realmente el que tiene la experiencia es el usuario. Nosotros nos volvemos un facilitador de las experiencias que tienen ellos. Y ellos son los jueces de esto. Después de esto, me fui a especializar en Europa en un tema que se llama Design Management. Que es cómo utilizar grupos de diseño para generación de innovación. Y ahí empecé una ruta para entrar al tema digital. En el tema digital, con mi experiencia en el mundo offline, empecé a entender muchas cosas que me servían para el mundo online. Era por ejemplo mi formación como arquitecto. Me hacía entender cómo construir tanto espacios físicos y empezar a traducir eso en espacios virtuales. Ese esquema mental me ayudó muchísimo. Después de eso, empecé a entrar a hacer parte de arquitectura de información. Para construir espacios. Y ahí empecé a meterme en otros roles que son más en lo que es User Experience. El User Experience no es únicamente la usabilidad, sino todos los puntos de contacto offline y online que se tienen en cuenta para que un usuario tenga una experiencia grata en un servicio o en cualquier producto. Después monté una empresa. Se llama Simple. Simple es una empresa que se enfoca en diseño de interacción y User Experience. Con unos amigos nos juntamos. Él era también un emprendedor que estaba en Londres y estaba también trabajando en el grupo Dohafone. Nos juntamos y la parte que yo agregaba era la parte de investigación de usuario. Y por eso salió esta cápsula que les voy a mostrar hoy. Es como dar unas técnicas para entender personas, para poder perfilar usuarios. Y por qué es la importancia de perfilar esos arquetipos y poder construir historias para simplificar ideas. Ya continuando un poco la historia, el septiembre del 2012 aterrizo acá en Bogotá de vuelta después de unos cinco años por fuera y aterrizo en el programa apps.co. que gracias a trabajo con Conect Bogotá, región. En apps.co me recibieron esto. ¿Ustedes saben qué es esto o no? ¿Esta plantilla que estamos mostrando ahí? ¿Sí? ¿Qué es? El canvas. ¿El canvas? ¿Y qué es el canvas? Bueno, una forma de modular modelos de negocio y de diseñarlos completamente. Pues el canvas, muy bien, es eso. Es una herramienta de prototipaje. Donde uno prototipa negocios. Entonces para mí como diseñador eso fue una maravilla porque siempre cuando yo hablaba con alguien de negocios me pedía un aburrido modelo de negocio que nadie entendía. Y me demoraba años en hacerlo y no entendía cómo hacerlo y me tocaba aprender Excel y todo eso. Entonces me costaba como trabajo. Y este personaje se inventó de esa herramienta que es una herramienta de prototipaje. Entonces este fue el punto de partida para poder generar muchos negocios. ¿Cuántos de aquí están tratando de montar su negocio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! ¿Cuántos son ingenieros? Vale. ¿Diseñadores? Está balanceado. ¿Y negocios? Uno. Bueno, toca traer más amigos. ¿Vale? Y después de eso nos encontramos con este personaje que no sé si lo conocen que se llama Bob Torf. Bob Torf es un personaje que se inventó una metodología que se le hable con Steve Lang que se llama Lean Loungepad. Lean Loungepad básicamente es un proceso para descubrir clientes. Entonces, esa metodología, cuando yo aterricé empezaron como a transmitirnosla y por eso estoy ahora de mentor líder con Connect, de mentor líder de Apps para Bogotá en la etapa de ideación, validación y prototipado. Pero un poco yo veía que las personas cuando Bob les decía oiga, no es que ustedes tienen que salir y hablar con la gente, tienen que salir del edificio. Veía muchas caras de estas. Porque la gente cree que eso es fácil. Entonces yo voy y mando una encuesta o mando un Sorby Monkey y ya con eso empiezo a prototipar mi producto. Pero este tipo les decía no, es que ustedes tienen que ir a hacer entrevistas a profundidad. Ustedes tienen que volverse amigos de las personas y tienen que que esas personas les cuenten las historias y sus experiencias para poder encontrar necesidades y áreas de oportunidad. Entonces, les dejo esta frase para que la lean. Y entonces, ahí fue cuando encontré que nosotros los diseñadores tenemos una gran facultad y por aquí los diseñadores me creo que me apoyan. Es que nuestro proceso de diseño no parte de producto. Nosotros nunca partimos de un producto. No tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Somos unos dispersos. Pero eso, cuando somos tan dispersos nuestro proceso siempre parte de qué? De necesidades. Siempre partimos de una necesidad. De cualquier rama del diseño. La que sea. Entonces, por eso es tan importante que los grupos sean interdisciplinarios. Porque todos aportan un valor al equipo de trabajo. Entonces, ese es nuestro proceso y ahí fue cuando empecé a encontrar en el mundo del emprendimiento una gran oportunidad. Porque una de las frustraciones que yo tenía en Colombia era que el diseño era percibido como una parte estética únicamente. Y no como un elemento estratégico para hacer cosas. Entonces, es muy importante que el proceso del diseño y sobre todo los ingenieros que están acá júntense con diseñadores porque ellos les van a ayudar a sensibilizarse mucho hacia el usuario y van a enseñarles a encontrar necesidades reales. Entonces, dos temas vamos a tocar hoy. El primero se llama empatía. Entonces, cuando uno le dicen que toca perfilar usuarios, que toca ir a entrevistar gente, pues uno tiene que generar una empatía y hay algunas técnicas para poder hacer eso. Eso es lo que llaman la supuesta química. Y lo otro es cómo contar historias. Cuando uno cuenta historias entonces todo el mundo queda como que entiende más fácil las cosas. entonces empezamos con el tema de empatía y es cómo podemos entender a las personas. Entonces, lo primero es muchísimas personas confunden lo que es una entrevista con una encuesta. ¿Quién sabe qué es una entrevista y qué es la diferencia entre una encuesta y una entrevista? Las preguntas en una entrevista pueden ser más abiertas, ¿sí? o sea, más en interacción con el entrevistado. Y la encuesta pues ya son preguntas fijas que yo tengo preparadas anteriormente. Otro aporte y una encuesta. Uno en una entrevista no sabe para dónde va y uno en una encuesta ya sabe para dónde va. Chévere, ¿no? Pues ya se sabe la cápsula, parece. ¿Alguien más quiere aportar algo por allá? Están muy callados. Sí, ahí básicamente que en una entrevista también se busca algo de intimidad de esa persona que ahí se está indagando algo de su vida, algo de su aporte, algo como de su esencia. Y en la encuesta sigue como una metodología para descubrir algún tipo de perfil o datos que le sirve a la empresa. Pues muy bien. Yo resumiría todo lo que han dicho es la encuesta ¿qué hace? Valida. La encuesta es una pregunta cerrada donde nosotros queremos validar algo muy concreto. Eso significa que nuestro modelo de negocio ya funciona, nuestro MVP ya está muy bien y necesitamos validar cosas con el usuario. Son casos muy concretos, preguntas concretas. Entonces en el mundo el modo online funciona muy bien en eso. Sorby Monkey bienvenido. Pero cuando necesitamos hacer entrevistas necesitamos sentarnos con las personas, ver sus actitudes y ver ¿por qué? Porque la palabra que tiene la sombrilla para la entrevista a profundidad es exploración. ¿Vale? ¿Perdón? Entonces normalmente lo que pasa cuando hacemos entrevistas es que siempre son cerradas como por allá decían es una cosa cerrada concreta que no genera un valor agregado a sino tú ratificas algo. En la entrevista como bien decían generas un ambiente de confianza. Muy bien por allá decían que se percibe que está de una forma que no está estructurada y esa es la idea pero el que entrevista sí sabe hacia dónde va el entrevistado no tiene ni idea y se vuelve un conversatorio ¿vale? Donde buscamos siempre con preguntas abiertas generar historias que nos cuenten historias sobre algo y eso es lo que nos va a generar el valor para construir productos. se calcula más o menos que casi el 65% imagínense de la información que una persona nos la da nos la da de manera no verbal por eso es tan importante la entrevista uno a uno porque ahí es cuando tú entiendes la persona cuando se incomoda la persona cuando tiene un momento de excitación con algo cuando sé sus dolores sé sus problemas empiezo a entender a la persona siempre es muy importante estar muy pendiente de que el idioma corporal es súper importante entender las personas eso está transmitiendo muchísima información en este momento lo otro tenemos que tener una gran capacidad de adaptarnos y adaptarnos es poder generar esa empatía porque vamos a estar con personas y todas las personas son diferentes por lo tanto el encuestador tiene que tener la capacidad de poder capturar esa información no tácita de las personas y adaptarse rápidamente a las personas y por último tenemos que siempre se debe tratar de guiar a las personas para que cuenten experiencias dejar que las personas terminen de contar esas historias nunca frenarlos porque mucha gente que cometen los emprendedores muchas veces es que se enamoran de las ideas y empiezan es a venderles producto entonces en una etapa de exploración empezamos a limitar los que perdemos somos nosotros los emprendedores que estamos tratando de construir algo nuevo tenemos que escuchar y dejar que las personas hablen libremente y facilitar que ellos nos cuenten esas experiencias historias donde logremos identificar que como los diseñadores les decía al principio los dolores los problemas las necesidades que ellos nos cuenten nos refieran otras personas nos refieran otros casos por lo tanto vamos a hacer unos retos que vamos a tratar de interactuar con gente acá con ustedes es vamos a tratar de ver como capturar formación implícita de las personas y vamos a generar la famosa química de como generar una química con una persona la historia de esto básicamente son ejercicios que nosotros yo trabajaba en un área que se llama Design Research Design Research lo que busca es entender a las personas para encontrar insights y perfilar usuarios ese es el primer paso que nosotros hacemos en donde mostramos las necesidades de un arquetipo de usuario y esas necesidades ya ayudan a grupos de ingeniería a construir productos y a construir lo que se llaman los features entonces esa es como la parte inicial y estos son talleres que nosotros practicamos afuera para poder acercarnos a personas cosa muy importante normalmente todos intentamos atacar siempre el tema racional en las personas pero nos olvidamos que somos animales como cualquier otro y tenemos una parte irracional y esa es la primera que reacciona esa es la primera que va empezarnos a botar información y tenemos que volver estas técnicas volverlas racionales nosotros como encuestadores capturar esa información irracional que la otra persona nos está enviando entonces son tres pasos los que tenemos el primero se llama cómo aproximar el otro cómo generar una atracción y después cómo generar un aislamiento la aproximación si alguien quiere voluntariamente venir aquí al frente vamos a hacer un poco interactivo esto porque no sea tan aburrido nos vamos a reír y bueno alguien quiere venir si no pues me toca sacarlo chévere el colega presentate tú hola que tal como están mi nombre es Edo Ramírez estamos construyendo una red social que se llama partners for startups el dominio es p4s.co orgullosamente colombiano la idea es formar en internet un articulador web que le permite a las personas que están creando o que tienen ideas de negocio con potencia empresarial encontrar cofundadores y personas que les colaboren para hacer el desarrollo de sus ideas para que las hagan realidad vale muchas gracias entonces lo primero ¿saben quién es este personaje? el diablo sí yo también por eso lo pongo borroso no lo pongo muy claro este tipo de personaje siempre tiene una posición no te me vayas siéntate acá si ustedes analizan este tipo de personas tienen unas posiciones siempre y siempre en todas las fotografías salen con una posición son la posición de las manos ya como aquí el amigo miren como tiene las manos en este momento cerradas siempre las manos deben estar abiertas eso automáticamente le está enviando información al hipotálamo de las personas que yo quiero aproximarte sin ninguna intención y a este tipo nunca lo van a ver con el puño cerrado siempre está con las manos abiertas los políticos siempre están con las manos abiertas la gente que tiene que aproximar muchas personas como imagen siempre está así y eso es información que estamos enviándole al que vamos a entrevistar eso papa no, no, no no, no tampoco esto se bloqueó con el diablo ayuda no sé entonces las manos abiertas lo otro es los hombros los hombros siempre deben estar relajados el hombre ahí aquí parece como relajados siempre muy relajados las manos muy abiertas eso todo está transmitiendo la información que yo quiero hablar con la persona otra información que nos están enviando las personas buenos días ¿cómo les va? muy diferente si yo digo hola ¿cómo les ha ido? ¿no? es muy diferente si una persona que me habla con un tono de voz pasito yo llego como les grite ahorita automáticamente lo vas a intimidar esa persona ya no va a querer hablar contigo la estás atropellando y nosotros tenemos que alinearnos muy rápidamente con esa información que nos está enviando la otra persona ¿vale? la intensidad de la mano hay gente que da la mano así ¿cierto? pero también hay gente que da la mano así ¿o hay gente que saluda así? hay gente que saluda así ¿sí? hay gente que solamente hace así pero he hecho estos talleres con otras personas y entonces me dice ah no es que a mí me coge la mano así suavecita no me da asco ya vi ahí en la cara tú estás explorando te toca adaptarte ¿vale? adaptabilidad eso a la persona le está diciendo oiga me entiende ¿y qué pasa? porque es que hay información que él nunca me va a contar hay gente que le suda mucho las manos y se siente muy incómoda al dar la mano entonces se sienten cohibidos entonces le mandan uno la mano al hombro ok pues bienvenido y él no tiene por qué decirme no es que mira tengo un problema de sudoración ¿no? lo otro hay una técnica que la pueden buscar en Google se llama rapor ¿el rapor qué es? el rapor es uno o dos segundos cuando la persona yo ya me voy a sentar con ella a conversar la imito si cruza la pierna la cruzo si pongo la mano acá pues la pongo eso a mi hipotálamo le está dando información de oiga no uy no es que cómo me entiende no es que le entienda es que estoy nivelando mi frecuencia con la tuya eso es la química y las mejores formas que lo hacíamos nosotros eran saliendo a bares háganlo vayan a bares y pruébenlo y se van a ganar cachetadas se van a ganar besitos se van a ganar de todo y van probando sus técnicas porque es una técnica lo siguiente cuando ya entramos en confianza con la persona pues obviamente no nos vamos a volver el mimo detrás de ella sino son segundos volvemos a una posición neutra la posición neutra es las piernas abiertas y las manos sobre las piernas esto no es neutro ni eso es neutro neutro acuérdense relajados los hombros tranquilos y empiezan a conversar con la persona vale siguiente paso oye que ya lanzaste la plataforma ¿cómo te ha ido? cuéntame muy bien tenemos 400 miembros en este momento y estamos haciendo procesos en Bogotá en Medellín en Barranquilla en Armenia en Tunja y en Bucaramanga una cosa que hay que hacer previamente cuando uno está perfilando usuarios esta información yo lo conozco pero él me contó esto hace 20 minutos estén pendientes de información nosotros tenemos la gran oportunidad de poder investigar a las personas previamente entonces esta pregunta que yo estoy tratando de hacerle a él ¿qué es? una pregunta que él me está diciendo acabo de lanzar una plataforma yo uy que hablaste abriste la plataforma ¿qué quiero hacer yo ahí? pegarle al ego a nadie a nadie a todos nos gusta hablar de nuestros éxitos a todos y entonces él va a empezar a botar información sin que yo le diga oye ¿cómo te fue con tu plataforma nueva? uy no super bien abrimos dijo que las ciudades los usuarios empezó él solito péguenle al ego todos tenemos un ego todas las personas y es una una pregunta tan simple abierta que facilite que el otro bote información segundo paso la atracción aquí es donde ya dejamos el hipotálamo el pedacito ese ya del cerebro en el centro y empezamos a volver este tema racional entonces ya logramos la empatía logramos una química del hombre uy mire no, es que me investigó está pendiente de mi página web oye quien sabe cómo era hecho pero sabe de mí entonces ¿qué haces ahí? tratas de generar un momento de intimidad oye ¿y cómo te podría ayudar? es muy sencillo simplemente te inscribes en la página y empiezas a calificar a los proyectos que ya están inscritos si tú quieres colaborar con tu conocimiento o si quieres proponer una idea de negocio para conseguir cofundadores o para conseguir seguidores pues la colocas está totalmente abierta al público y pues básicamente lo importante es que las personas que tengan conocimiento acerca de hacer crecimiento empresarial puedan colaborar a las personas que hasta ahora están empezando imagínate que tengo una base de datos de 15 mil emprendedores ahorita es tratar de generar un momento único eso es lo que se llama una experiencia si yo conozco a la persona sé traducir la información que él me está dando logro generar ese momento único donde yo le agrego un valor a él que nadie más se lo va a agregar la próxima vez que yo le escriba a él un correo electrónico no tengo que escribirle nada más en el encabezado sino base de datos 15 mil emprendedores Bogotá él ya sabe automáticamente quién soy yo en dónde me conoció qué fue lo que pasó todo eso es lo que se llama el momento memorable y ahí ya se volvió racional es completamente cerebral entonces ¿qué pasa? generamos una historia que es creíble ¿por qué? porque él ya sabe quién soy yo porque estoy trabajando con emprendedores a mí bien conecto entonces tengo un montón de emprendedores entonces dice no, sí puede ser este tipo no, pues sí, es algo creíble eso es otra de las cosas para generar los momentos memorables con las personas es que sean creíbles que sean auténticos olvídense las palabras único exitoso soy el mejor no sean auténticos digan cosas que sean concretas reales que generen esa conexión con el otro porque si el otro ve que es mentira se le va a borrar del cassette ya no es memorable tercer paso el aislamiento lo que hicimos ahorita le hice una propuesta oye, tengo esta base de datos de datos porque no hacemos algo juntos automáticamente él me va a decir oye como lo hacemos cuando ya tienen eso el como ya lo tienen capturado esa persona ya está capturada ¿vale? nunca hablaron del producto nunca hablaron de los features nunca nada el hombre empezó a contar historias y empezó a contar cosas y yo las estoy interpretando de alguna forma y agregándole algún valor ahí es cuando esa puntilla ya le quedó metida entonces el euro te quedó ahí atravesada vale muchas gracias este es el tema de storytelling de empatía dos libros interesantes este es super chévere social engineering lo consiguen en Amazon es como hackear personas y social dynamics este es un poco más denso pero son libros muy interesantes como temas de psicología bueno vamos a seguir con la siguiente entonces estos son los tres pasos aproximación atracción y aislamiento siguiente bueno oiga ya entendimos personas ya sabemos llegar a las personas pero una de las cosas que más me ha costado como mentor es que a la gente no le entiendo cuando me habla y me habla en un idioma tan complejo que yo digo pero ven porque no me lo puedes decir en palabras simples sencillas que te entiendan entonces un poco la la historia que he logrado validar con emprendedores es que para que ellos validen sus ideas les llevo un niño y si el niño no entiende pues él le va a decir no te entiendo y se para y se va entonces esto aquí lo que quiero es transmitirles que el poder de la historia es el poder de la simplificación de las cosas y volverlos coloquiales las personas sobre todo no todos yo creo no únicamente no iba a decir los técnicos pero también los diseñadores somos y los incluso los administradores hablamos en unos términos tan técnicos tan aburridos que nadie entiende y perdemos valor vale entonces ¿saben quién es este personaje? ¿nadie? hace 110 años creó un emporio que se basa en historias ¿quién es? ¿quién? es el tipo de Ford Henry Ford ¿saben historias? wow ¿Walt Disney? ¿Walt Disney? todos pagamos a ir para allá a Orlando pagamos pasaje para que nos cuenten historias y le gastamos un montón de dólares y el tipo se volvió rico contando historias un cuentero un cuentero un cuentero ahí les dejo una frase de Walt Disney ¿cómo va a la lectura? ¿ya? ¿vamos bien o no? ¿súper? ya listo entonces yo no entiendo por qué todas las personas se la pasan tratando cuando presentan modelos de negocio y presentan esto pasan este checklist ¿quién le ha tocado hacer aquí modelos de business plans planes de negocio? ¿qué tal? aburrido ¿no? ¿depende? ah bueno es que él es administrador yo soy diseñador perdón ¿por qué? cuéntanos tus pérdidas bueno yo soy un artesano toda la vida me he ganado la vida haciendo artesanías y antes de hacer planes de negocios yo producía cosas ya tenía producto no tenía que convencer a la gente para que me comprara pero cuando ya se quiso pasar del oficio al negocio y del negocio a la empresa entonces comenzar a hacer planes de negocio pero ese conocimiento llegó cuando ya había superado ciertas etapas y se volvió interesante entonces no me parece aburrido bueno el nombre de gusto chévere a mí la verdad se me parece un checklist entonces yo tengo que hacer check 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 y el problema y la solución y quién es el equipo y normalmente las personas que están oyéndote normalmente cuando son los inversionistas están así bostezan el otro está en el Blackberry ¿por qué? porque no les contamos algo que entienden porque el hombre es un experto en artesanías pero el señor es un experto en hacer plata y si yo no le entiendo cómo funcionan ni siquiera sé que es una artesanía me lo tienes que explicar en un lenguaje simple por eso es el filtro del niño ¿y qué pasa? lo mismo el business plan ¿para qué está hecho? para atacar cerebro solamente cerebro entonces entramos en una competencia ¿quién sabe más que el otro? ¿cuándo normalmente qué debemos hacer? atacar el corazón primero la parte emocional ¿quién no se acuerda cuando le contaban una historia? el primer beso ¿quién se acuerda? por allá se sonrieron hubo risas pícaras de todo ¿todo se acuerdan? ¿por qué? porque es una historia ¿se acuerdan de la canción? del lugar pero nunca se van a acordar ni de la fecha exacta ni de la hora exacta ni nada racional ¿se acuerdan? es de los temas emocionales lo mismo que con el hombre generamos allá las tachuelas en la cabeza son de esos momentos memorables y eso se cuentan con historias y a todos nos encantaba yo me acuerdo esto cuando mi papá estaba todos nos encantaba pero no es que yo como ya estudié MBA pues yo ya no oigo historias me tienen que dar el dolor y el tamaño del mercado entonces el primero paso ¿qué hacemos? una gran pregunta ¿quién sabe aquí qué es la diferencia entre un segmento de mercado de una persona? que cada persona es única y en un segmento de mercado pretendemos como agruparlos ¿alguien más? ¿otro aporte? ¿alguien más? los segmentos hacen que se compartan características en conjunto hay características similares que comparte un segmento un grupo de personas esa es básicamente la diferencia entre cuando tenemos personas y cuando tenemos segmentos los segmentos hacen que podamos llegar a más personas con los mismos intereses pues les voy a contar hay muchas cosas de lo que ustedes dicen pero aquí se las voy a resumir fácil segmentos de mercado medible hombres de 30 35 bla 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 todo es numérico las personas lo que tú decías son únicas tienen actitudes tienen aptitudes tienen aspiraciones tienen dolores tienen frustraciones tienen historias detrás y eso es lo que hacemos en perfilación de usuario es encontrar un arquetipo de persona que se puede escalar y ahí es cuando encuentras tu nicho es la gran diferencia entre segmento y personaje entonces hay unos pasos que debemos tener en cuenta para construir esos personajes primero muy simple personimíquenlo ¿quién tiene aquí 35 años? ven para acá ven 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 35 años hombre pero estamos en el mismo segmento pero igualitos ¿no? sí ¿tú qué estudiaste? son los 5 años ¿tú qué estudiaste? biología biología yo estudié y el diseño ¿te gusta? sí ¿te gusta? y la fotografía yo soy una pelota para la fotografía no tengo ni idea y me gustaría aprenderla tu cámara está como chévere ¿no? segmento el mismo segmento pero dos personas completamente diferentes nos pueden unir otras cosas ¿qué fue? la cámara y eso hay que encontrarlo ¿vale? gracias siguiente paso pues sí hay que tener la parte numérica pues le ponemos un nombre al personaje entonces se llama Jorge 26 años estaba ah mira es biólogo aquí como el hombre y después ¿qué haces? empiezas a describir esa persona todas sus características esto no se hace si no hacemos el paso previo que era el de empatía esto resulta después de muchas entrevistas a profundidad donde tú logras encontrar tu arquetipo y logras encontrar esas características únicas que son tu target entonces este Jorge es mente abierta y le gusta leer y fuera eso el tipo siempre anda conectado y es súper apasionado es un lead y hay una historia detrás de él y tiene unas necesidades y tiene unas frustraciones esto es un ejemplo de un proyecto que estábamos trabajando para Volkswagen donde el reto era ¿qué pasa? en Europa ya la gente no compra carro no les gusta ¿por qué? porque tiene muy buenos sistemas de transporte las distancias son cortas ya piensan en temas de sostenibilidad de ecología ya tener carro como que no entonces Volkswagen dice oiga y el negocio ¿cómo lo vamos a sostener? a 30 años a 20 años si nosotros vendemos carros nos dijeron bueno ¿cómo hacemos una estrategia de marca para poder entrar en esos jóvenes sin atropellarlos? pues entendiéndolos y entonces encontramos esto entonces Alejandro de 17 años bueno toda la descripción que ven ahí y empezamos a analizar también que todos los actores que existen alrededor de él para poder entenderlo si es una estrategia de marca pues necesito entender cómo le voy a llegar a este personaje entonces el primer personaje que este más le come la vida era la novia si uno a los 17 la novia le cree ¿no? no le cree después ¿es el que encontramos? el perro la mascota y en último el mal necesario el papá a este personaje le llega una solicitud de Facebook del papá y lo rechaza es un mal necesario pues si me da para comer que me da la plata pero por mí lo ahorraba de mi mundo es muy importante todo eso empieza a perfilar usuarios entonces ¿por qué creen que es importante crear la persona? hay pa' que lean primera frase que está diciendo enfócate a enfocarnos cuando vayamos a hacer esas validaciones de producto pues ya sabemos exactamente a quién le vamos para saber cómo comunicarte no es por el el papá Alejandro no le interesaba el papá de pronto le interesa más por el perro ya hablamos del canvas ¿cuál es la primera casilla que se llama en el canvas? el segmento y son los arquetipos entonces cuando yo ya tengo claro mi arquetipo tengo clara la necesidad ya puedo empezar a armar un modelo de negocio porque ya sé para qué es lo que le voy a pegar y lo otro los ingenieros oiga es como más fácil trabajarle a algo específico ¿no? entonces les gusta más trabajar con algo específico facilita el MVP segundo paso identificar el dolor de una persona ese personaje tiene dolores ese personaje tiene frustraciones y nuestra única función al desarrollar un producto o servicio que vamos a ofrecerle es suplirle eso y que ese tipo diga gracias y no le va a importar cuánto pagarlo pero gracias ¿cuál era el dolor antes de que estuviese Facebook? la gente quiere chismosear chismosear quiere retomar amigos que perdió desde hace muchísimo tiempo te aparece un producto que te dice oye puedes estar chismoseando todo el día y en tiempo real y ver si tu amigo de hace 15 años está calvo como yo yo me encontraba con amigos por Facebook y el pelo que se le hizo yo tenía casco un afro y después aparece Facebook Superman ¿quién es Superman? pues tu producto por eso es tan importante entender al usuario entender las necesidades ¿por qué? porque esa persona te lo va a agradecer y te va a pagar y hablar de ti y va a cumplir las normas de un negocio que son que sea que repetible escalable ¿y cuál es la otra? que nos dé plata pero tenemos que partir de necesidades y dolores de personas y por último una etapa que casi siempre todo el mundo olvida es el post ¿qué va a pasar después de mi producto? esa resolución está muy mala bueno un libro que pueden también ver encuentran en esta plantilla que es para diseño de servicios más que todo como experiencias en dos etapas el pre el durante y el post de un servicio el libro se llama This is Service Design Thinking no está todavía en Kindle toca físico pero es un libro muy interesante la plantilla está en Creating Commons lo pueden conseguir bajarla a internet entonces esto es lo que se llama parte de lo que es es la experiencia de un usuario que aquí me he encontrado mucho que la gente confunde experiencia de usuario con usabilidad la usabilidad es un tema técnico la experiencia de usuario cumple puntos de contacto como se motiva el usuario como se expone el producto como compra el producto como lo usa y como lo vuelve a comprar porque queremos escalar y como lo recomienda y toca cada uno de esos puntos de contacto tenerlo claro esto es un ejemplo que de una agencia de diseño de diseño estratégico que se llama IDO también está en internet pueden entenderlo tiene muchas herramientas también disponibles gratis y después de eso cuando nosotros podemos entender bien esa ruta pues construimos una historia en donde cumple las tres etapas cuál es el dolor cómo aparece Superman cómo resolución el problema cómo hago plata cómo escalo esto y creas el storyboard de tu producto o servicio vamos a ver unos ejemplos otro curso que les recomiendo en Coursera ¿quién conoce Coursera acá? ¿todos? ¿me imagino? ¿no? bueno Coursera plataforma gratis donde pueden hacer cursos de las mejores universidades del mundo gratis y si lo hacen juiciosos les certifican el curso si la mayoría son en inglés este curso lo recomiendo muchísimo se llama Human Computer Interaction de Stanford es un curso que dura unas 6 a 7 semanas va por todo el proceso desde investigación de búsqueda de necesidad hasta llegar a prototipo y va el primero hay el sonido le pongo eso acá ya vengo bueno aquí estamos prototipando yo creo que es más fácil le ponemos el micrófono es por acá bueno claro que yo creo que el video habla por si solo un personaje que tiene una forma de ser ve un día bonito sale de su va para la universidad y ese personaje tiene la opción de coger el bus o caminar entonces inventaron esta aplicación esa aplicación lo que le dice simplemente es con geolocalización oye personaje si tú caminas de aquí a la universidad equivale a tanto y si ya sabes esto todos los días subiste a ver esto wow ¿no? muy chévere sencillo siguiente historia ¿qué está pasando? personaje que le gustan los retos está retando un amigo también con el tema de hacer ejercicio ¿qué pasó? ¿murió? bueno yo les termino la historia básicamente lo que quería mostrarles acá es ¿no se lanzó una línea de código? ese prototipo muy sencillo todos se entendieron para que funcione la aplicación el diseñador ¿listo? ya sabe cómo hacer las interfaces ¿no? yo hay ¿listo? ingeniería ¿cómo es? el BAC ya lo tiene claro ¿no? fue una historia muy sencilla prototipo de muy baja calidad no es funcional no tiene que ser funcional pero que me está ayudando a otra historia through the console she is able to look at other rooms in her house the house schematic shows where each of her appliances is located she is also able to individually target como la biblioteca, la cama, la cama, la cama y la habitación para ver cuánto energía se usa en cada uno. Ella es capaz de seleccionar uno, como la cama, y controlar el dispositivo. Aquí, se puede ajustar la hora de la hora de ir a la luz de 10 minutos. Abby es también capaz de ver su monitorización de la casa. Ella puede ir a su personal web y acceder a la información de device info, verificar sus propios, y verificar su energía. ¿Alguien le quedó claro la aplicación? ¿No le quedó claro? Simple, sencilla, ¿no? ¿Qué quieren hacer ahí? Una persona que quiera ahorrar energía, unas interfaces muy claras de qué es lo que necesito, lo necesito para web, lo necesito para un tablet y lo necesito en el móvil. ¿Y cuáles son los features que necesito en cada uno? ¿Están claros? ¿No? ¿Y no lance una sola línea de código? ¿Ni una? Ese es el valor de contar una historia y hacer un prototipo sencillo. Y todos entendieron. Entonces ya no está la inversionista. Está muy claro, ¿cuál es la necesidad y cuál es la solución? Vuelvo a traer mi aparato. O no, démosle desde acá, que no hay otro video. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tiene esto? El beneficio es, primero, tenemos una perspectiva holística. O sea, que podemos ver todos, independientemente de nuestro área de conocimiento, podemos ver el alcance de las cosas. Otro. Todos vamos a entender los pasos que están envueltos dentro del proceso que estamos haciendo del desarrollo de nuestro producto. Vamos a visualizar qué estimula a las personas para utilizar nuestro sistema o producto que estamos desarrollando. Sin importar si son diseñador, ingeniero o administrador, ya visualiza qué es lo que cada uno debe hacer. Y todos, les puso un campo común. Y es que todos ustedes, sin haber visto el video, entienden en este momento para qué funciona la aplicación y cuáles son las funcionalidades que debe tener. Les debo esa frase. Básicamente lo que dice es que las historias son memorables y que las personas siempre olvidan lo que les decía, todas las cosas que son numéricas. Pero siempre va a recordar las historias. Muchas gracias. ¿Quieren preguntar cosas? ¿Quieren? Bienvenidos. ¿Ah? Bueno. Acá hay una. ¿Ese perfil de usuarios, qué profesional es idóneo para hacerlo? Porque me parece que se sale un poco del campo del diseño y se vuelve más como de psicología. Normalmente los equipos de trabajo que armamos para eso, trabajamos con antropólogos, trabajamos con sociólogos. Y ahí el rol del diseñador es la persona que es la, como el creativo que interpreta esa información para poder construir al personaje. Porque el diseñador no es únicamente la parte estética, sino la persona que logra conectar cosas sueltas, interpretarlas y crear algo nuevo. Buenos días. Yo tengo una tienda de tecnología. Quiero que me sugiera una estrategia de mercado para atraer al segmento de clientes al que quiero yo llegar. Cuéntame una historia que hace tu empresa. ¿Qué es tu empresa? Yo comercializo memorias USB, productos Apple, portátiles de todas las marcas y cualquier accesorio o suministro de computador. Vamos a dejar la USB, para no complejizarlo tanto. Ustedes, ¿quiénes creen que en este momento les gusta tener una USB? Yo conozco una persona, un personaje que ama la USB. Y es mi mamá. ¿Por qué? Porque ella tiene todavía dentro de sí, necesita tener algo físico a donde ella diga, aquí está mi información. Si tú le hablas y le hablas a estos tigres de 17, 18 años, teniendo una USB y le dices perdón, Dropbox. Es entender cuál es tu segmento. ¿Quién necesita eso? ¿Quién es el que está dispuesto a pagarlo? Mi mamá feliz te lo paga. Le regalé una, me lo regalaron en Volkswagen, que es un carrito de Volkswagen, y le lo cuida como si fuera oro. Y va a llorar el día que se le pierda y se le dañe. Pero aquí al hombre le dicen que venga la USB y el hombre... ¿Perdón? ¿Vale? ¿Te ayude? Ok. ¿Otra pregunta? ¿Ya? ¿Ahora qué hago? ¿Ya? ¿Listo? Gracias. De la voz en... ¡Aplausos!